A ver, paña, 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 paña ¡Dice! Y que venga, hasta que Dios nos decida, que se suelte, y que venga el chabón ¡Pania 97! ¡Dice! ¡Pania! 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 ¡Ahora! ¡Impresionante! ¡Y dice! ¡Eseba es ese bien! ¡Y se amor, amor, amor! ¡Rosita! ¡Incomparable es ese bien! ¡Pania! ¡La China se manda a la mina! ¡Rota! ¡Calamira! ¡Rita! ¡Grematero! ¡Granquino! ¡Sooo! ¡Pania! ¡Rosita! ¡Y se ve! ¡Platanito, amigo, la boca rápida! ¡Su pequeña Romina! ¡Mañadín y Seba! ¡Somorros y de Incropagables! ¡Sd! ¡Grinasías Rojas! ¡Famoso gato Chocolobito! ¡Pania! 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 ¡Noventa y siete! ¡Pania! ¡Pania! ¡Incorrigible de Caldera! ¡El famoso Joker! ¡Y se amó a la belleza Anita! ¡Lacrimita! ¡Pequeña Melanín! ¡Chicharín Pequilla Belín! ¡Mataburra! ¡Siempre! ¡Incorrigible de Calderas! ¡Toda la vida patria! ¡Sooo! ¡Omar Rojas! ¡Impresionante! ¡Que que! ¡Antes de salir de mi casa! ¡Me manda, me dijo, Pano Rosario! ¡Vas a reportar a todo tu barrio! ¡Pare M! ¡Dragón! ¡Eño Chile! ¡Es viceversa! ¡Rococito! ¡Calaca Luca! ¡Pocre! ¡Cabeza Echerno Zudidor! ¡Poco Zudidor! ¡Pania! ¡Nomenta y siete! ¡Tóxico Zamaneta! ¡Famoso segrecito! ¡Del barrio Pania! ¡Paveciana! ¡Ange! ¡Vamoso segrecito! ¡La Barça Dostin! ¡Coquieto Rudio Zamba! ¡La Hermosa Adi! ¡La Pequena Michelle! ¡Sabón! Producción del mío famoso Cabalí ¡Mi Comadre Costra! ¡Y con la antigua! ¡Lambana del Mercado Morelos! ¡Oy! ¡Andía! ¡Noventa y siete! ¡La Madrita Veintitrés! San Pachito, Teotihuacán Rosita, Lola y Ciudad Zamora y Ceba La hermosa P Ahora Ambía noventa y siete Bombosos, Toritas Todas bailan que eran ¡Sau! Ambía noventa y siete Pero no lo viste con veinte y cinco Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Ahora! Ambía noventa y siete Pero no lo viste con veinte y cinco Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Ahora! Impresionante Ambía, 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 ambía Ambía noventa y siete ¡Pasí que se ve! La casa de los éxitos ¡Oy! ¡Oz Paranay, Sabor Miguel, La Pequena Llaminó, Mancita TV, La Colonia Minerales, Pancón El Sol, Aquel Almanaz y Toda la Sala Tica, En el 97 por siempre, Hermanos Enagre, SOOOOOOON Y SONыш, Paranay 97 Para el beso, Chopa Rico Chore, Juanita Hermosa Brisa El pequeño Ram, Jenny Valdez Samor Taquito, la niña de los ojos Más coquedos, la chiquitín Y su toma, mi amor, amor, amor Mi esposa, mi niña y tiesi Samor Apacito Rojas Agoniza, se va Anela Verdeci Esta noche Producción es el CD La bella Belén Samor Echery La hermosa Perchita Samor Echincarcas Hoy Ania 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 Noventa y siete Saludos para la bella Liz y el angelito que hoy nos ha Ania Ania Noventa y siete Ania Ania Gracias.